Además, mire, ya se lo platicaba, después del sismo, damnificados en el Estado de México, tienen que enfrentar otro problema, el frío. Esto es lo que teníamos. Se acabó. Se acabó esto. Y pues, ¿qué podemos hacer? Esperar. Pero que necesitamos ayuda. Pues las noches sí son... son tristes. Frías. Como les decía, pues, pasamos frío. Con solo unas cobijas que lograron rescatar de sus viviendas o que les han regalado, familias que perdieron su casa por el sismo del pasado 19 de septiembre deben enfrentar las bajas temperaturas. Mi hijo tiene una sola cobijas, está vestido, tiene su playera, su pants, y pues se tapa todo precisamente porque no aguanta el frío. El dolor y la desesperación invade a las familias como la de Hidalio Osorio o de Mario Alberto Osorio, quienes desde el 21 de septiembre ocupan el albergue que acondicionó el ayuntamiento de Nezahualcóyotl en el Centro de Rehabilitación para el Alcoholismo y Drogadicción. Son tristes, pues, mis hijos me dicen, es que, ¿cuándo vamos a regresar a la casa? Y, pues, ayer pasaron a verla y, pues, ya... ya no tienen sus cuartos. Ya los tiraron. Ya los tiraron. Sí, la verdad, son tristes, porque, pues, ahora sí que uno extraña a la casa. Uno no tiene, este, intimidad, uno no tiene privacidad en todo esto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que, pues, ahora sí que ver la tele, ver, este... ahora sí que sentarnos a la mesa, pues, a disfrutar un cafecito, una sopa calientita. Como padres de familia, viven la angustia de haber perdido su único patrimonio que tenían para sus hijos. La barba se partió, ahora sí que se sumió, lo que son como 20 centímetros, se sumió la barba. Puede ver acá de este lado también, mire, esta afectación. Se agrietó la barba. Incluso el piso, como pueden ver, aquí está la grieta que se abrió. Todo se partió prácticamente el piso. Se sumió hacia atrás. ¿Qué sentí? Se me fueron las palabras porque vi la cara de mis hijos. Pues, fue donde ellos crecieron, donde ellos jugaban, dormían. Y, pues, el saber que ya no tienen dónde, pues, sí, se me... se me partió. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.